Por todo el corazón, conmigo André, y su es mi loje, por todo el Perú Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño por sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo no quisiera que te desamor, mujeres pasan mala vida Un mal cariño que se juntó, solo pesares ya le quedas Tengo mucho cariño, para Johnny Wilson, en Arequipa Rosita Lachura, Pamela Lachura, en el estilo está Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño por sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo no quisiera que te desamor, mujeres pasan mala vida Un mal cariño que se juntó, solo pesares ya le quedas Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy solterito Y nos vamos a Tuzco, a Bancay, a Tahuaylas Y nos vamos a Puno, Juliaca, Desaguatero, un ave, un puño Nunca, nunca me preguntes ¿Dónde he estado? ¿Por qué he tardado? ¿Por qué eres celosa? ¿Por qué eres celosa? Nunca me preguntes ¿Dónde he estado? Nunca me preguntes ¿Por qué he tardado? Cada vez la misma cosa, celosa puedes perderte Ya estoy muy cansado de tus reclamos Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Baila, baila, señora Corizo Rodríguez David Gutiérrez ¿De dónde estás Naldo? Y nos vamos a Puno, Maldonado Nunca, nunca me preguntes ¿Dónde he estado? Nunca me preguntes ¿Por qué he tardado? Cada vez la misma cosa, celosa puedes perderte Ya estoy muy cansado de tus reclamos Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celos te llorarás, celos te sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Malena, justo a su pestre, en Cusco, Perú Extraño, extraño mi casita, donde vivimos los dos Todo fue una alegría y felicidad ¿Por qué te amargullaste? ¿Por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, vuelve a mí André, hizo esto y lo que, todo en Perú Extraño mi casita, donde vivimos los dos Todo fue una alegría y felicidad Todo fue una alegría y felicidad Cuando tú te marchaste, he llorado por ti ¿Qué será de tu vida? No sé nada de ti Triste y desolado, quedó nuestro lugar Música Mucho, mucho, he llorado por ti Cuando tú te marchaste, está a mi lado Ay, amor mío Si tú vienes a mi lado, volví por favor Música 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 Te extraño mi casita, donde vivimos los dos Todo fue una alegría y felicidad Todo fue una alegría y felicidad Cuando tú te marchaste he llorado por ti ¿Qué será de tu vida? No sé nada de ti Triste y desolado quedó nuestro hogar Si no vienes a mi lado moriré por tu amor Si no vienes a mi lado moriré por tu amor Siempre contentos Señora Belima Huarquín, Alberto Romero Si no vienes a mi lado moriré por tu amor Si no vienes a mi lado moriré por tu amor Para mis amigos de Arica y tu Mique Al tu auspicio, a tu Juan Alistar Y siempre contentos Todos los muchachos de tu grupo Estilo G Ya nos vamos ¡Gracias por ver el video!